Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. Mentirosa, como gozas cuando me haces parecer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. Con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida. Ni me importa que tú me martirices, yo he de adorarte siempre hasta que muera. Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos, traicionera. Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces parecer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer.